Y aparte el cambio era, el cambio era Britos por Loboa, recuerdan, y tiraban a Montes Ahora tal vez buscando otra característica porque no le han permitido llegar jugando Con las pelotas quietas, con la pelota parada, con la pelota en movimiento ahí, haciendo alguna pared al conjunto de León Pues vamos a ver que variantes presenta Matosas en la ofensiva, ya está Britos con minutos En esta semifinal, viene de Carl Gullit Peña, cuidado porque hay peligro ¡Tiene más! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lebritos! ¡Gol! ¡León, Daniel, Arce! ¡Vaya golazo, vaya definición del número 33! León que está ganando 1 por 0 de zurda ¡Arce mandó el balón al fondo! ¡Carlos Guerrero! Impresionante, estalla el Estadio León Primera pelota que toca con el Arce Con segundos apenas en el terreno de juego Y tiene la absoluta capacidad para tener frialdad en el momento de generar el disparo Y ponerla en esa zona imposible para Cirilo Saucedo Una linda jugada, vaya momento Estas cosas extrañas que tiene el fútbol Britos luchó, buscó el ídolo, ahí estuvo Sale de cambio, entra Otoniel, primera pelota ¡Bum! ¡Adentro! ¡Qué gol de Otoniel! ¿Cuántos segundos tenía Paco? ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Menos! ¡O menos, quizás! ¡Gracias! Ahí está el León llegando 1 por 0 con gol de Otoniel ¡Vece Coco Jiménez! Impresionante, impresionante la frialdad para definir León pudo recuperar la pelota en primer traje de cancha En cara a Gulli Peña y hace lo que siempre hace León Triangular, aparecer con paredes Y después la soberbia definición de Otoniel para Conorán Golaso ¿Qué tiene Matosas? No sé si es la varita mágica, no sé si es suerte, no sé qué es Pero mete, jugador que mete Es impresionante porque el jugador lo responde siempre ¡12 minutos! ¡Queja Popular, San Nicolás! ¡Vale más que el dinero! ¡7-70, 42-31! Le dan el marcador León ya gana 1 por 0 ¡Cuidado porque viene otra vez! ¡Otoniel, Otoniel Golas! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol de Carlos Gulli Peña! ¡Vaya jugada que hizo Arce! ¡Llegó más! Pero el que tocó al esférico fue Carlos Gulli Peña Paco Vela ¡Qué jugada! Cuando hablábamos que entraba Otoniel para buscar una pelota aérea Resulta ser que las triangulaciones aparecen Empiezan a jugar en toda la área Pero bueno, busca a la chica superponedora y dígale Caja Popular Santa Margarita La sociedad cooperativa con sentido humano Ahí está y vamos a ver que hay ganador Antes Porque viene Otoniel Arce Abre para el Romita y peligro León está motivado Debe aprovechar el factor emocional Factor psicológico Porque León ha pegado dos veces en tres minutos Está ganando 2 por 0 Ahora sí Vamos hasta la tribuna con la chica superponedora ¡ Robens,olis! ¡Hey, pa'l chamarras los saluda con mucho gusto! Hace la tribuna Tengo a mi primer ganador, su primer gol de la FI mange ¿Cómo te llamas? ¡Juan José! ¡Juan José! A ver dime la fresa correcta para 999 balucos Caja Popular Santa Margarita Chapletiva y ahorro con sentido humano ¡Sí!